El delegado de desarrollo de la ciudad, Ángel Martínez, junto a la delegada municipal de participación ciudadana, África Cuevas, han mantenido esta mañana una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Vecinos de la Barriada Bazán, encabezada por su presidente, Fernando Pérez. En esta reunión se ha hecho eco de la situación que sigue viviéndose en esta barriada, que evidencia un llamativo deterioro estructural y que espera que la Junta de Andalucía acometa la tan esperada rehabilitación de esta barriada de la ciudad. El interés del Ayuntamiento era por conocer la situación real de la barriada en relación a su rehabilitación y motivo más que suficiente desde el Ayuntamiento que solicitó a la Asociación de Vecinos esta toma de contacto para conocer más detalles. En este sentido, Martínez insta al delegado provincial de Obras Públicas de la Junta, Manuel Cárdenas, a abordar junto a los vecinos la situación y ver qué posibilidades se presentan de cara a acometer la tan necesaria rehabilitación. Martínez confía en que parte de las nueve actuaciones que se han anunciado por parte de la Junta para ejecutar en San Fernando, por valor de algo más de 350.000 euros, partidas presupuestarias que también incluyen dos actuaciones en Torre Láquime, sean en la barriada Bazán. Es totalmente necesario, es muy preocupante la estructura que presentan la mayoría de las fincas de toda la barriada. Entonces, le vamos a pedir desde el Ayuntamiento que se implique mucho más y que también sea más transparente. Es decir, que necesitamos de primera mano saber de qué dispone la Junta de Andalucía para estas actuaciones y qué tiene pensado para, a corto o medio plazo, destinar y que el problema se radique. Yo quiero agradecer el buen trato que estamos percepcionando por parte de la Junta Directiva de la Asociación de la Bazán para con este Ayuntamiento, con el fin de ir solucionando estos problemas de tantos y tantos ciudadanos de San Fernando, porque tampoco se nos puede olvidar que estamos hablando de un gran núcleo de ciudadanos que viven en la barriada y que desgraciadamente viven en una situación ya muy precaria. Sabe la Junta Directiva que en el Ayuntamiento, por parte de participación ciudadana, por parte de las distintas delegaciones y en particular por parte de urbanismo, tienen las manos tendidas para toda la colaboración y para intentar impulsar aquellas actuaciones que sean necesarias de cara a otras administraciones como por parte de las competencias que también tenemos municipales. La barriada Bazán tiene ya 57 años y según ha indicado el presidente de la Asociación de Vecinos, Fernando Pérez, su estado de conservación es bastante deficiente. De hecho, los planes para su rehabilitación no son nuevos. El Grupo Popular presentó dos mociones a pleno en el presente mandato corporativo para instar a la Junta de Andalucía que rehabilite la barriada, ya que hay que recordar que es un compromiso contraído en su día por el entonces candidato a la Alcaldía y hoy delegado del Gobierno de la Junta, Fernando López Gil. Los vecinos de la Bazán recuerdan que es necesario cuanto antes contar con un compromiso de actuación y mejora en esta zona de San Fernando. El tema de la rehabilitación no es un tema nuevo, es un tema que nos está hiriendo en la sangre a los vecinos del barrio. Es decir, es una barriada que ya tiene 57 años construida y evidentemente hay una serie de casas que están en unas condiciones infrahumanas y que existe riesgo, la verdad, de posibles cosas que no me gustaría decir, peligro incluso para las personas que viven adentro. Es verdad que esto nos ha llevado a llevar muchas reuniones, nos ha llevado a muchas cosas, parece ser que no tampoco es cierto porque no sabemos si esas posibles 10 actuaciones van a ser para la barriada basada porque tampoco concretamente lo tenemos cerrado y si ese sería el primer paso. Pero eso no conlleva que sea el primer paso, o sea, nosotros vamos a seguir avanzando porque no solamente serán 10 actuaciones. Nosotros queremos una barriada digna donde las personas puedan estar tranquilamente en su casa, donde puedan estar los niños tranquilos en el barrio y evidentemente eso en este momento por la situación en la que se encuentra la barriada no es posible. Esa es nuestra lucha que llevamos bastante tiempo y entendemos que todos aquellos organismos que se quieren implicar dentro de esa situación, pues sería muy bienvenido. No vuelvo a decir que le tengo que decir agradecerle al Ayuntamiento de San Fernando, tanto al concejal y a la concejala que está aquí presente en esta reunión, que le agradecemos los esfuerzos que también están ellos manteniendo en estos aspectos.